hola qué tal qué tal muy buenas tardes o noches o días o cuando estéis viendo este este vídeo bien la verdad es que voy a poner estas dos cajitas aquí y ahora os voy a explicar el por qué hoy os voy a hablar y os voy a contar un poquito de la historia de los relojes invicta qué iba yo a decir ahora así que me estaba yo acordando que tengo yo por ahí un suscriptor que me estaba diciendo en un comentario pues tony esto de los chistes y tal tú con los catalanes como con tu ex catalán tú tú acudir de cataluña tú no explicas más y no que no sé yo chiste de catalanes madre mía si soy yo chiste de catalanes mira uno un catalán que estaba en un árbol que había llovido y estaba el árbol hasta arriba de agua tenía la mano metida tenía la mano metida hasta más para arriba de la muñeca y el tío tanteando tanteando a ver tanteando estaba buscando y pasa otro y le dice que hace jordi que está que está haciendo ahí se te ha caído algo la llave de casa o algo y dice no que se me ha caído una moneda de 10 céntimos y dice hostia macho por una moneda de 10 céntimos metes la mano ahí en el charco coño si se te hubiera caído un euro coste no fotis tú si se me cae un euro me bebo el charco y también si queréis meto al catalán y aún andaluz también los meto no tengo problema mira un andaluz que llevaba un montón de tiempo viviendo en cataluña y tenía un compañero trabajo catalán y le dice le dice marc tú que sabes hablar catalán tú me enseñarías a mí hablar catalán que llevo muchos años aquí y quiero aprenderlo y dice bueno sí pero el catalán no es no fácil no tiene fácil fácil no es que esto lleva un tiempo y dice bueno hombre yo que sé a ver poco a poco tú me vas enseñando a ver por ejemplo cómo se dice edificio edifici jordi ya empezamos así mar ya empezamos así ya sé que difícil pero tendré que aprender algún día no bueno pues os voy a hablar de de la marca invicta ya sé ahora me vais a crucificar que los chistes son muy malos lo sé lo sé son muy malos perdonadme por favor perdonadme bien os voy a contar un poquito de la marca invicta vale yo y voy a hacer un unboxing que aquí tengo un reloj nuevo y este este invicta pro diver este que tengo aquí tan chulo tan bonito nuevecito me lo he puesto nada un par de veces hice una reseña con él y ya está o sea no está está nuevo está impecable bueno pues este invicta pro diver este le decimos adiós se nos va porque si dios quiere la semana que viene ya me lo vienen a buscar y se va claro la gente que vive pues por la zona de barcelona cerca de mí pues tienen esa ventaja no que se meten en el perfil mío de wallapop y claro hay ahí pues siempre hay una rotación de relojes y yo voy voy vendiendo los relojes que van saliendo en el canal para ir comprando nuevos claro porque esto a mí lo hago con ilusión lo hago con cariño pero precisamente oye yo soy un padre familia no me ha tocado la lotería la cosa no gano nada con youtube con lo cual quedaros tranquilos no me voy a ir a andorra y bueno lo que sí que os quería decir que la marca invicta bueno la marca invicta tiene unos modelos hay gente que es muy purista y bueno dijo que bueno como sus inicios relojeros fueron en suiza y con más de 100 años de tradición se trasladaron luego a florida y tuvieron claro es que tuvieron que cerrar o sea invicta realmente cerró vale o sea invicta nace en el año 1837 y fue fundada por el señor rafael picard que no sé si tiene algo que ver o no sé si tiene algo que ver con el capitán de la nave del enterprise entonces bueno la fábrica la factoría empieza a manufacturar sus sus relojes de forma artesanal en una región de suiza con una tradición relojera muy grande que se conoce como en la región de la de show la de shocks de fonds vale la de shock shock de fonds en suiza y bueno ya os digo sea la tradición fue bien invicta fue una marca muy apreciada y muy valorada con una una larga trayectoria pero que ocurrió pues que en 1970 cuando empieza a entrar el cuarzo en los mercados como muchas otras marcas de tradición relojera pues no empiezan a ser marcas que ya no son competitivas con los fabricantes que utilizan la electrónica y los cristales de cuarzo vale porque simplemente porque las máquinas o sea manufacturar una maquinaria para una maquinaria de con tecnología electrónica y cristal de cuarzo aunque hablemos de una maquinaria millota de muy buena calidad y tal sigue siendo muchísimo más barata de fabricar que una maquinaria totalmente mecánica entonces eso a la hora de los costes de producción se incrementa en el precio del artículo y luego están los románticos que podemos valorar el pagar ese plus por tener un reloj mecánico o los que vamos también tenemos nuestro lado práctico es decir oye mira me gusta el diseño me compro el reloj y cada dos o tres años le pongo una pila nueva y a funcionar porque pues simplemente por eso porque los relojes mecánicos y los de cuarzo tienen sus pros sus contras sus ventajas y sus cosas buenas y sus cosas malas ya está no es más que eso que tengo otro vídeo por ahí donde 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 lo explico y doy mi opinión entonces bueno en el o sea invicta llega a cerrar o sea la fábrica quiebra en los años 70 quiebra pero fueron los herederos los descendientes del capitán picar antes de que subiera al enterprise cuando en el año 1991 vuelven a crear el grupo invicta lo que pasa que la sede se traslada se traslada a florida a eeuu y claro esto pues ha habido mucha gente que le ha sentado mal los han visto como bueno como como cuando los culés vieron que figo se iba al madrid pensaban que figo era era propiedad de del del barcelonismo y no o sea yo creo que el fútbol hay que verlo también un poco desde desde un punto de vista más más alejado y entender que bueno los clubes son empresas figo encontró una empresa donde le pagaban más y dijo bueno pues me voy a pensar una cosa y no sin entender demasiado el fútbol pero vamos con lo que veo lo que se escucha en las entrevistas y tal está muy claro sea un futbolista siente los colores mientras le va cayendo la cosa aquí mientras va cayendo y cae mucho sentimos los colores cuando no sentimos los colores de otro entonces bueno pues ha habido gente que con la marca invicta pues le ha pasado esto el tema de los diseños de invicta ojo vale invicta tiene diseños muy estrafalarios muy estrambóticos son relojes muy gordos muy grandes o sea son mazacotes tú te compras un invicta y a ti te vienen a atracar y tú te quitas el invicta y le amenazas al que te va a atracar con el invicta y sale corriendo el tío o sea es son mazacotes pero estos dos de aquí no vale este es un 40 milímetros es un clarísimo homenaje a el al rolex submariner porque esto si invicta a la hora de hacer homenajes también lo hace muy bien porque este invicta pro diver es un reloj muy bien hecho con maquinaria automática seico la nh35 no es una maquinaria para tirar cohetes o hacer una rave pero sí que es una maquinaria que nos va a durar muchos años con bueno ese esa pequeña imperfección que que bueno que a veces o adelantan o atrasan que esto ya los lo explicaré en otro vídeo tengo que hacer dos vídeos que los tengo muy en mente uno es que os hace falta que materiales os hacen falta y como y enseñaros a cambiar las pilas de vuestros relojes y otro que también tengo pendiente es enseñaros a como graduaros vuestros relojes mecánicos tanto se adelantan como si atrasan como regularlos sin tener el crono comparador requiere de mucha paciencia pero se hace se hace sí que es verdad que no va a quedar perfecto pero es que también un reloj mecánico tampoco interese interesa que vaya clavado yo siempre prefiero que adelante de un poquito porque como la tendencia es que atrasen a mí un reloj mecánico que me adelante un minuto al día no me duele en absoluto porque porque sé que con los años poco a poco cada vez será más preciso entonces dicho esto ahora vamos a abrir este reloj que este es otro homenaje clarísimo homenaje muy chulo muy bonito vale a este le le decimos adiós a ver cómo le decís adiós ahí muy bien así se hace gracias amigos y amigas vamos a abrirlo yo ya le he hecho una mosquita por aquí porque si no ya por ahí alguno me ha dicho que con un cúter sería más feliz ojo con las tijeras que me voy a hacer daño entonces ya lo que hago es que medio lo preparo y ahorramos tiempo y al turrón como dice alguno vale bueno pues aquí tenemos la típica caja amarilla de invicta que en latín quiere decir invencible vale por si a ver los que no habéis estudiado latín que esto es una cosa en latín se habla a diario o sea ves a la gente hablando latín en el súper bien pues aquí trae que trae bueno el reloj torcido trae los papelotes tarjeta de garantía la tarjeta de invicta en más papelotes más papelotes aquí esto será el manual de instrucciones supongo sí sí para hacer cositas cronómetro tal palín pan toma las casitas venga vamos al lío que bonito que bonito sí muy muy chulo muy bonito este invicta que además no lo esconden para nada no sea fijaos que no lo esconden para nada a ver si se consigue ver a ver vamos a abrir aquí corona ya veo corona roscada vale soltamos la corona abrimos los relojes siempre siempre que podáis cuando tenéis que cambiar horas salvo que a ver la diferencia sea una hora para atrás pero siempre que tengáis que cambiar horas lo vamos a mover en el sentido de la marcha vale entonces ahora vamos a cerrar la corona perfecto vale cerramos la corona bueno pues estamos ante estamos ante un un reloj de cuarzo con cronógrafo que de hecho si no me equivoco efectivamente los botones no podemos pulsarlos porque porque también son roscados estamos fijaos hay que desenroscar el botón y este otro botón y entonces al desenroscar los botones es cuando los tenemos perfectamente operativos veis como se resetea por aquí fijaos este pequeñín ya empieza a andar ahora lo paro y ahora con el de abajo lo reseteo perfecto cuando termino de cronometrar cuánto tardo en comerme un un whopper pues cojo y vuelvo a cerrar oye pues está está muy chulo el sistema este de botones roscados a ver vamos a ser sinceros nosotros nos compramos en los relojes con cronógrafo más que nada por una cuestión una cuestión estética no nos engañemos no estamos contando tiempos vale bueno nos encontramos con un reloj ya os digo porque lo tome las medidas es un reloj de un tamaño muy contenido es un es la un clarísimo homenaje al roles speedway que es para mí me parece es que es un reloj precioso por eso lo he traído al canal porque es un reloj muy bonito me gusta esta combinación de de plateado dorado y negro me encanta creo que es una con una combinación muy señorial tenemos una corona una corona firmada diámetro de la caja el diámetro de la caja es muy contenido estamos ante un reloj de 39 milímetros de diámetro con esto hace puedo que sea un reloj cómodo de llevar y que digamos se aparta un poco de la línea habitual de los relojes invicta que son relojes grandes gordos con botones grandotes o sea son relojes en cierto modo un poco con diseños algo estrafalarios pero en algún pero algún pero algunos relojes a mí por ejemplo me gustan mucho hay otro que estoy pendiente estoy ahí rebuscando rebuscando lo tengo medio lo tengo medio comprado el invicta pro diver escuba vale que es también un 200 metros pero es un poquito más grueso es más grande que o sea ya no tiene nada que ver con homenajes a rolex vale ya es un diver propio de invicta pero es muy bonito es muy chulo ya ya os lo enseñaré también vale bueno pues tenemos la caja grabada con el nombre de invicta esto hay quien dice que no le gusta nada a mí me encanta por ejemplo me gusta muchísimo los eslabones de la eslabones de la del extensible hablamos de un eslabón macizo con terminación con terminación de bueno cierre como siempre tenemos aquí cierre de doble seguridad con su cierre firmado con el nombre de invicta vale y aquí abajo que nos encontramos pues aquí abajo nos encontramos una tapa una etapa roscada vale que a golpe de vista nos puede parecer como la etapa del rolex pero fijaros fijaros en el perímetro en el perímetro del reloj y veréis las muescas para poder ser abierta con una herramienta de relojero normal que esto también cuando haga el vídeo de cómo cambiar la pila os enseñaré también que os hace falta para abrir la etapa y las diferentes los diferentes tipos de etapa o sea intento hacer cosas que puedan ser de utilidad vale aparte de enseñaros pues en relojes que voy trayendo al canal los vamos revisando los vamos viendo y la verdad que es un reloj que a mí me me gusta muchísimo lo veo muy 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 bonito es un reloj que está bien acabado bien rematado bueno ya me diréis que ya me diréis que os parece y bueno el precio no es un reloj excesivamente caro ya sabéis que intento traer relojes con buena relación calidad precio evidentemente estamos hablando de un reloj con íntegro en acero inoxidable como veis la terminación no es un eslabón macizo que sólo que le pusieran un eslabón macizo pues le daría mucho más más caché al reloj de hecho el pro diver scuba el eslabón final ya es macizo y aparte ya veréis es que es enorme o sea es es un reloj grande grande y además que pesa o sea ese ya traeré hasta la báscula de una báscula pequeña para que veáis lo que pesa el reloj entonces sí que es verdad que ya es un reloj para para gente que tenga la muñeca grande y que le pueda gustar un reloj llamativo bastante llamativo ya lo veréis que muy llamativo pero es bonito es muy bonito bueno pues aquí tenéis el invicta el speedway que además que lo pone en la pantalla es o sea no esperaros que voy a voy a desenroscar la corona voy a sacar de aquí la manecilla de el tacto es bueno el tacto es muy bueno o sea esta gente esta gente no monta no monta maquinaria malas malas en absoluto vale pues ahora roscamos para adentro si soy capaz yo de porque enroscar las coronas tiene su que hay que pillarle hay que pillar el punto ahora perfecto muy bien bueno pues aquí lo veis creo que a ver si consigue hacer foco pero lo pone bien claro abajo que pone profesional no sé qué y abajo pone pone speedway o sea es un clarísimo homenaje al tema al al rolex speedway que además no se han cortado en ponerlo pero sigue siendo un invicta con lo cual esto pues es un reloj homenaje no es una falsificación si pusiera rolex sería una falsificación entonces yo prefiero comprar un reloj homenaje no me da ningún tipo de reparo no me da vergüenza en absoluto lucir un invicta y ahora vamos a ver qué tal nos queda puesto en muñeca vale vamos a ver qué tal nos queda este invicta puesto en muñeca Bueno ya veis que aún siendo una medida contenida se ve se ve no no se ve un reloj excesivamente pequeño es muy cómodo de llevar muy comodísimo de llevar al ser más chiquitín es muy cómodo se lleva súper bien y bueno ya ya tenemos otro modelo más de invicta que ya os digo que por aquí van a pasar van a pasar por lo menos dos más de la de la marca seguramente pasarán un par de invictas más de la marca para que los veáis y bueno tema precio pues contad que esté me está rondando aproximadamente los 100 depende de donde lo compréis pero la cosa va entre sobre los 100 euros en 100 euritos 110 95 depende del sitio pero la horquilla va por ahí y es un reloj muy bonito muy bien rematado y que os va a dar muchas alegrías y os va a durar muchos años si no os vais a trabajar a picar piedra una cantera con él os va a durar muchísimos años bueno y sobre todo otra cosa que os quería decir vale el tema de los homenajes yo no sé yo no sé si el tema de los homenajes va a traer cola no sé si os habéis enterado ya parezco un comentarista un tertuliano de radio no sé si os habéis enterado y supongo que sí porque ha salido en todas las noticias no sé si os habéis enterado del tema de de la del robot de cocina de de lidl que resulta de que bueno la empresa termomix tenía un li tenía un litigio con 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 la empresa con la con la empresa bueno con con lidl porque decía de que su robot de cocina estaba era un plagio de la termomix o que habían copiado muchas piezas y tal entonces claro quién dice o por qué lidl no podría decir no no es un plagio es que nosotros le hemos hecho un homenaje a termomix podría ser no no deja de ser como estos relojes que este es claramente un rolex un rolex submariner y este claramente es un rolex un rolex speedway vale y sin embargo o sea no son plagios se consideran homenajes entonces cuidado que de momento de momento termomix ha ganado vale y y esto quiere decir que lidl ha tenido que ir corriendo retirar todas todos los robots de cocina de sus centros comerciales y además está condenada a pagar una fuerte suma de dinero con esto que os quiero decir que si se si esto sienta precedentes y y se mete el mundo de la relojería yo mi consejo es que corráis volando y empecéis a comprar los relojes homenajes no sea que llegue un momento que invicta ya no los pueda fabricar y perdamos dos máquinas tan interesantes y tan a buen precio como pueden ser este pro diver automático que también lo tenéis en cuarzo y es muy chulo es muy bonito y más barato o sea igual lo encontráis por 60 si 60-70 euros y con la misma calidad que el automático o sea es un reloj que está muy bien hecho está bien fabricado y bueno el VR de este reloj que no os lo he dicho vale pero bueno ya habéis visto que tiene corona roscada botones los botones del crono son roscados pues estamos hablando de un reloj con un VR de 200 metros que no es un diver vale o sea que es lo que me preguntaba un un suscriptor me dijo Tony que diferencia hay de un reloj sumergible a 200 metros a un diver bien pues aquí os lo puedo explicar perfectamente los dos tienen una resistencia al agua de 200 metros sin embargo este es un diver y este no ¿por qué? porque este es un reloj herramienta para buceo porque tiene dos cosas básicas una que tiene un bisel giratorio vale unidireccional con clics para poder marcarte los tiempos de las botellas por ejemplo el tiempo que puede estar abajo del agua antes de tener que empezar a subir y no quedarte sin oxígeno en las bombonas que eso es tu vida va en ello y luego pues el poder verlo con cierta facilidad quizá aquí Invicta se ha quedado un poquito corta pero si cogemos un Casio Marlin o un Seiko o un Citizen Diver veréis que los puntos luminiscentes son grandes generosos y además duraderos para que se puedan ver debajo del agua aquí debajo del agua pues vamos a ver un chocho es lo que vamos a ver o sea no vamos a ver nada con lo cual con este reloj sí te puedes bañar sí me puedo meter con la piscina sí de donde dimana el agua te puedes meter no hay problema ahora hacer buceo con oxígeno yo no te lo recomendaría no porque el reloj no lo aguante sí que lo aguantaría es porque no te vale como herramienta para controlar los tiempos de tus bombonas de oxígeno ¿de acuerdo? esa sería la diferencia entre un 200 metros y además un 200 metros que es Diver ¿vale? o sea Diver es lo mismo que Amphibia Escuba todo es reloj de buceo ¿ok? bueno pues le decimos adiós a estos dos grandes campeones de la marca Invicta y yo aunque me haya extendido un poquito más os digo adiós os doy las gracias como siempre por estar ahí por ver mis vídeos por ver el canal y bueno si si lo que digo lo que cuento os puede ser de un mínimo de utilidad maravilloso porque ya sabéis que mi tiempo yo no lo cobro los relojes los pago de mi bolsillo y normalmente cuando los vendo siempre pierdo algo entonces ese regalo ese regalo de mi tiempo y mi poquito de dinero es para vosotros gracias y hasta el próximo vídeo adiós